El Black Friday que se popularizó en Norteamérica, Importadora González Flor lo pone en práctica en la ciudad de Macas. Un saludo afectuoso a todos los miembros de Espresate Morona, un medio digital serio de nuestra provincia. Un saludo afectuoso a todos los habitantes de la ciudad de Macas y de la provincia igualmente. Como es costumbre, todos los años Importadora González Flor, la última semana de noviembre, realiza el Black Friday que se realiza a nivel mundial. La idea es que durante los días desde el 21 al 1 de diciembre, nuestros clientes y la ciudadanía en general puedan acceder a comprar productos a precios realmente bajos, a precios de costo. La idea es que tanto la empresa como el consumidor final ganen en este periodo de tiempo. El Black Friday es una oportunidad única para comprar productos a precios realmente incomparables. Ha existido de alguna forma incredulidad en muchas personas en cuanto manifiestan de que las casas suben de precio y tienden a hacer descuentos. Nosotros hemos generado y estamos generando esta idea de que el Black Friday como tal se identifique con precios y promociones y que la gente pueda notar que los precios son accesibles. Hacemos una cordial invitación a todos los habitantes de la ciudad de Macas, de las ciudades aledañas, de Sucúa, de Méndez y de la provincia a que se den cita sin compromiso, que nos visiten y que van a notar en verdad que los precios son accesibles y que pueden adquirir aquellos productos que necesitan y que están en nuestro local. El Black Friday de importadora González Flor ofrece una amplia gama de productos. Línea blanca, línea café, informática, tecnología, bicicleta, moto. Realmente es un tiempo conceptualizando y aceptando de que han existido días muy complicados, muy difíciles, tanto para la empresa pública como para la privada, pero que en conciliación con aquello, pues siempre la empresa privada estamos conscientes de que debe haber un periodo de gracia, digamos así, hacia nuestros clientes, hacia nuestros, inclusive no clientes, para que visiten y puedan acceder a un producto que necesiten. Johnny González puso algunos ejemplos para aprovechar del Black Friday de la importadora González Flor. Por ejemplo, tenemos una impresora HP, impresora, copiadora, escaneadora, negro y a color. El precio de venta actual es de 73 dólares, 73 dólares. Con el descuento le saldría en 59 dólares. Estamos viendo que se hace un descuento de un 17, de un 18 por ciento. Un ejemplo, por ejemplo, tenemos una lavadora LG, que normalmente de 18 kilos vale 539 dólares. Con el descuento le saldría en 472 dólares una lavadora LG de 18 kilogramos. Y así por el estilo, tenemos una bicicleta de 21 cambios, 24 cambios, 26, 26, 26, aro 26. El precio está en 165 dólares. Con el descuento le saldría en 143 dólares. Precios totalmente accesibles. Estamos absolutamente en ese contexto. Tanto así que a la gente que elabora aquí les he exigido, les he pedido que mantengan los descuentos con todos los clientes. Es un periodo en donde nosotros ganamos liquidez y el cliente puede acceder a un producto que necesita. Tenemos una computadora HP, una computadora HP de 14 pulgadas, 4 gigas de memoria, 1 tera de disco, última generación. Va con bolso, va con mouse, va con los programas instalados, licencia antivirus. Y el precio de venta es de 469 dólares. Con el descuento estaríamos dándole en 399 dólares. Como usted puede notar, don Alfonso, son precios totalmente accesibles y reales con los descuentos. Tenemos una bicicleta estática que su precio es de 295 dólares. Con el descuento le sale en 249 dólares. Y así por el estilo. Estamos con precios módicos, estamos con precios accesibles. Tenemos una cocina Indurama, 4 quemadores. El precio normal, 195 dólares. El precio Black Friday, estamos en 169 dólares. Una cocina Indurama de 4 quemadores con hierro fundido, luz en el horno encendido eléctrico. Estas promociones estamos hasta el 1 de diciembre. Hasta el 1 de diciembre. Aprovechen la oportunidad. Es el momento de adquirir productos que realmente necesitan. Importadora González Flor está ubicada en la 24 de mayo y Juan de la Cruz, sector Barbacoa. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona Santiago.